Hola, hola, ¿cómo estáis? Espero que encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, Fulero Verde, Kevin, la hiena suprema. Señores, vamos a quitar de en medio definitivamente el bulo, lo que ha sido un gran timo de eso de que el SSD mágico de la PlayStation 5 iba a hacer que la videoconsola fuese más rápida. Hoy se están levantando los embargos de muchos videojuegos, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X, y en absolutamente todos los casos está ganando de paliza en cuanto a rapidez la carga de videojuegos en la Xbox Series X, lo cual era totalmente lo lógico. Era lo que todo el mundo esperábamos, menos la gente que quería creerse otra cosa. Tenemos los vídeos, las imágenes con todas las pruebas, tranquilos, que ya ha habido las mediciones con todos estos videojuegos, y como van muchísimo mejor, incluso con mucha mayor carga gráfica, se carga el videojuego mucho antes la Xbox Series X que la PlayStation 5. Incluso aquellos que se decían ser expertos informáticos y que decían, no, no, pero es que verás tu Google o la PlayStation 5, que se van a cargar los juegos muy rápidos. Primero era la importancia de la potencia y ahora todo se convirtió en la rapidez. Pues señores, ahora qué excusa van a tener. Incluso la Xbox Series X es mil veces más rápida que la PlayStation 5. Decían, no, no, es que el salto de verdadero de generación es la rapidez en las cargas. Niño, tómate 15 cucharadas que empieza el espectáculo, preparados, listos, ya. Empieza el espectáculo. Aquí vamos a empezar con las primeras mediciones de parte de la página de Estados Unidos GameSpot, que es una de las páginas más grandes de Estados Unidos, y hacen la medición, por supuesto, de qué es lo que ocurre. Primero con el Red Dead Redemption 2. ¿Cuál tarda? ¿Cuál creéis vosotros que va a tardar menos en cargarse? Ya os voy a decir yo que van a estar muy, muy igualados en esta primera confrontación. Aquí vemos como el cronómetro salta, como se están cargando los dos videojuegos, y a eso nos decían que como en los números del folio, el SSD es muchísimo más rápido que el de la que vos sabéis aquí, eso quiere decir que los tiempos descargaban ahí muchísimo más rápido en la Play. O sea, no tiene ninguna importancia la CPU, no tiene ninguna importancia la GPU, no tiene ninguna importancia la arquitectura de la videoconsola, y aquí vamos a ver como la PlayStation 5, que se supone que tiene que ser mil millones de veces más rápida que la Xbox Series X, vamos a ver cómo queda cada una de ellas. Estamos ahí, Dios mío, Dios mío, casi un minuto de carga, vamos a ver cuál de las dos es la que gana en esta primera medición de las muchas que han hecho a lo largo del día de hoy, la Xbox Series X ha quedado por delante medio segundo con muchísima más carga gráfica, ¿de acuerdo? Ha quedado por delante por muy poquito, por menos de un segundo, la Xbox Series X. Ha sido más rápida la Xbox Series X. Vamos a ver ahora la confrontación entre Final Fantasy XV. Se supone que aquí la gente quería ver. Ahora se van a enterar. Ahora se van a enterar. En los tiempos de carga seguro que gana la Play. Y ahí es donde podría aferrarme. Al clavo ardiendo. Da igual los 4K, da igual los frames por segundo, da igual todo. Ahora lo único que tiene importancia son los tiempos de carga. Vamos a ver los tiempos de carga. Vamos a ver en el Final Fantasy XV. Parece que la Xbox Series X está yendo más rápido, ¿no? Le ha salido ante el menú. Y parece que ya están cargando el juego. ¡Ostras! A ver, a ver, a ver, a ver, joder, me cago en la machirina. Parece que esto no va... Pero si ya está en la Xbox Series X. 48 segundos. Que no le ha dudado del tiempo de carga en la partida. ¡Absolutamente nada! A ver en la PlayStation 5. ¡Ostras! Que ya llevamos un minuto. Que aquí hay más diferencia de un segundo, ¿eh? Como en el red de Redemption, que aquí la diferencia me parece a mí que es más grande. ¡Ostras! Un minuto 10 segundos. No está mal. El otro 48 segundos. El otro un minuto 10 segundos. Nuestra enhorabuena. Seguimos. Destiny 2. Exactamente a la misma vez. Ya vemos que ya muy rápidamente el Xbox Series X ha cogido ventaja porque no tenía ninguna importancia ni la CPU ni la GPU. Todo era el SSD mágico de la PlayStation 5 porque SSD mágico iba a hacer que los videojuegos fuesen más potentes y más rápidos. Aquí de que se ha levantado el embargo para todo el mundo, para toda la prensa mundial, están haciendo las mediciones, están haciendo las comparativas y en videojuegos que tienen mucha más carga gráfica en la serie X van incluso más rápido y se cargan antes los videojuegos. Aquí se están mostrando fehacientemente que la serie X es mil millones de veces mejor videoconsola al mismo precio que la PlayStation 5. Ya que aquí ya 42 segundos ha tardado en cargarse todo. Y aquí la PlayStation 5 todavía no se ha cargado, que todavía no se ha cargado. Niño, vamos, vamos, que tú puedas PlayStation 5. Madre mía. Te estás quedando mientras... Ahora, ahora ha podido. Mira, 15 segundos más tarde. No está nada mal. Los tiempos de carga. ¿No queríais tiempos de carga? ¿No decíais que los tiempos de carga era realmente la nueva generación? ¿No decían los desarrolladores que los tiempos de carga de PlayStation 5 eran extraordinarios, eran magníficos? ¡Viva la PlayStation! ¡Viva la PlayStation! Ahora sólo tiene la importancia. Ahora... Los 4K son necesarios. Los 5 por segundo son necesarios. Y los 80 napos son necesarios. No. Lo único que es necesario son los tiempos de carga. Bueno, pues vamos otra vez de nuevo. Vamos. Mmm. Una vez más la Monster Hunter World ha cogido muchísima ventaja en la pantalla de la Serie X. Vaya, 35 segundos. No está mal, 35 segundos. Y el SSD mágico parece que una vez se ha quedado atrás, ¿verdad? ¿Os acordáis de Xbox Velocity, la arquitectura de lo que era el SSD que decíamos que multiplicaba las capacidades en la Serie X? Fijaos, otra vez ha sido 16 segundos más rápido en cargarse. Hablábamos de eso y nos decían que éramos una vez más fanboys, que también éramos haters contra PlayStation. Nos decían esa clase de barbaridades de la gente que no se creía querer que la Xbox era netamente muchísimo superior a la PlayStation 5. Pero muchísimo superior, muchísimo en todos sus apartados. Se querían meter con las tarjetas. Eso ya hablaremos en otro vídeo. Las tarjetas SSD de la Xbox, que ahora mismo la PlayStation 5, no tiene ninguna tarjeta SSD, no tiene ninguna manera de ampliar su almacenamiento porque no han hecho los deberes, no han hecho la actualización, no han hecho el parche, por lo tanto no pueden. Y aquí vemos como el SSD, una vez más, en el Batman Arkham Knight, otra prueba. Son con todos los videojuegos. Sé que ocurre con absolutamente todos los videojuegos. Fijaos cómo aquí también va a ganar el Batman, pero por simple lógica. Era un videoconsolón, pero a mí me sorprende que los que se llamaban informáticos decían que la PlayStation 5 iba a ser más rápida. Pues los que no somos informáticos, pero sabemos un poquito más de videoconsolas, pues sabíamos que esto iba a ocurrir. 58 segundos, 1 minuto, 7 segundos en la PlayStation 5. Ahora vamos a ver la medición de cuánto se tarda en encender cada una de las videoconsolas. Aquí va a estar todo muy igualado. Fijaos aquí, vamos a ver cuánto se tarda en encenderse la Xbox Series X, lo que es la PlayStation 5, cuánto tarda exactamente en verse la imagen y tal. Bueno, van los dos bastante deprisa. Me parece muy bien, con el SSD mágico tarda lo que tarda ahí la Xbox Series X. Se está poniendo ya, fenomenal. Bueno, parece maravilloso. Y ya tenemos ahí el menú, ¿de acuerdo? Han tardado prácticamente lo mismo. En un videojuego, cuando lo tienen en stand-by, en estado suspendido, esto es lo que tarda en la Series X, que es inmediato, no tarda ni un segundo, no se tarda nada. Y luego en la PlayStation 5 tarda bastante, 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 bastante más tiempo. Lo que la gente decía, la gente no le quería dar... Bueno, ya lo tenemos aquí y ya vamos a ver diferentes pantallas que la voy dejando ahí en lo que son las comparativas. Lo está haciendo todo el mundo. Lo está haciendo todo el mundo ahora mismo en Internet, en los canales diversos de YouTube, la prensa internacional, todos están haciendo las comparativas en los tiempos de carga y en todos los casos gana siempre. La Xbox Series X frente a la PlayStation 5. Absolutamente siempre, pero de paliza. Utilizando los mismos videojuegos en una y en otra, de paliza siempre vence la Xbox Series X. Habría luego que medir con la Xbox Series S, que a mí me da la ligerísima impresión, fijaos lo que os digo, que la Xbox Series S sería bastante más rápida que las dos. La Series S. Me parece que los tiempos de carga serían muchísimo más rápidos. Sería también interesante ver esa otra medición. Pero por lo pronto quitamos el bulo, quitamos la gran mentira de lo que ha sido esa fake news, la única esperanza que le quedaban a los piperos para dar por saco en los foros, la única esperanza para esos youtubers y para esa prensa nauseabunda que decían ahora que cualquier cosa que sea supera a la PlayStation. Bien, sobre el papel, sobre el papel pueden decir misa con el SSD. La Xbox es mil veces mejor también en los tiempos de carga. Ya no hay nada más. Ya la PlayStation 5 está por detrás en potencia, en tiempos de carga, en absolutamente todo. Decían que si la rápida, que si la rápida. En la rápida tampoco. El SSD mágico no ha podido. Y se está demostrando continuamente. Estáis viendo imágenes, las comparativas, que encima gana la Xbox Series X por mucho. En cada uno de los videojuegos, en cada tiempo de carga, en cada todo. Y luego la gente decían, la gente como, vamos a ver gente, vamos a ver gente. Es que lo del Quick Resume no tiene ninguna importancia, gente, para los usuarios. Pero eso, ¿quién lo va a utilizar el Quick Resume? Yo no tengo cinco videojuegos puestos, gente. Señores de Microsoft, pero si es que nadie tiene los cinco juegos puestos en suspensión, gente. ¿Para qué lo voy a hacer? Yo solo juego un juego y me centro en él, gente. ¿Yo para qué voy a tener en stand-by a cinco videojuegos, gente? Pues mira, yo te lo voy a explicar, cochino Manuel, a las que no harán más tontos porque los tiempos de carga, tal y como está colocada y la arquitectura de la videoconsola lo que es la memoria, pues hace que los tiempos de carga en los videojuegos que tienes suspendidos, lo que tienes en stand-by, la videoconsola hace ¡pah! y ya está jugando de nuevo la Xbox Series X. Es que es inmediato, es que ahí sí que es verdad que es inmediatísimo. Si tú dejas la videoconsola, lo que es la Xbox Series X, en vez de apagarla del todo, lo dejas en estado suspendido, lo mismo que la PlayStation 5, dejáis las dos videoconsolas en estado suspendido. No la apagáis del todo, lo dejáis en stand-by. La Series X es inmediatísimo como se enciende y todo tiene que ver con la arquitectura y la manera de hacer como lo hicieron con el Quick Resume, la manera de utilizar la memoria, que la han hecho de una manera asombrosamente buena. La PlayStation 5 tarda muchísimo. Es que lo de la Xbox Series X es magia negra, es que es inmediato. De stand-by a estar ya en el menú o estar ya en el videojuego, en lo que sea, es inmediato. En la PlayStation 5 tarda bastante más tiempo. Bastante más tiempo en arrancar. Pues oye, según todas estas bulos y estas mentiras y estos timos y estas farsas que se han montado en los últimos meses para intentar poner al nivel de la Xbox Series X la PlayStation 5, que es que lo han intentado por todos los medios, niño, que no, que lo vayas aceptando, pero que nadie te obliga a comprarte una PlayStation 5 y que nadie te obliga a no poder comprarte una Xbox. Es simplemente que eres tonto, jo mío, que eres tonto. Disfruta de todos los videojuegos. A mí que me vayas a decir de tóxico y de hater. Si yo tengo la PlayStation, voy a tener la PlayStation 5 y voy a disfrutar de los videojuegos de PlayStation, los más importantes, por supuesto, pero también juego a todos los juegos de Xbox, a todos los juegos de Nintendo, a todos los juegos de PC. Vosotros les preguntáis a los piperos y tal, no tienen ni idea de los juegos de Xbox, pero sé que encima los gurús tipo pedo gamer o los de Chiclana, o sea, es que no tienen ni idea de los videojuegos, ni de Xbox, ni de Nintendo, ni de PC. Lo único que saben es algún puñado de juegos de la Play, un puñado pequeño de la Play. Y luego nos dan lecciones a los demás de que nosotros no jugamos. No, vete por ahí, hombre. Luego ya, amén de los piperos, lloronier, soplonier, hueveros, que es que esos directamente no juegan absolutamente nada. ¿Por qué ni siquiera tienen la PlayStation? Es que ni siquiera tienen nada. ¿Por qué? Porque al parecer no la tienen porque no se puede piratear. Ellos, pues bueno, la PlayStation 2 y las videoconsolas que se van pudiendo piratear, pero no tienen absolutamente nada más. Hablan por hablar, hablan teorizando y tal, lo de siempre. Aquí, esta es la clara muestra de que la Xbox Series X es muy, muy, muy superior. Había gente que tenía dudas, que decían, bueno, bueno, ya se enterarán. En los tiempos de carga, según lo que había algún agente informático, decían que los tiempos de carga en la PlayStation 5 iban a estar por la mitad. O sea, los tiempos de carga, en cuanto a tiempo va a ser la mitad o incluso menos. Se van a cargar rapidísimo los videojuegos. Todo va a ir muchísimo más rápido. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, informático? ¡Ah! Tú es que no eras informático, tú es que eras pipero. Que es que no te has enterado. Es que a lo mejor no te había enterado. Tú eras pipero. Tú eras pipero. Y por ser el que barre la oficina de una tienda de informática, te crees informático. Es que ya cualquier persona se cree informático de que... Que no, que no, que no, que no, que no. Que chiquillo, que no, que no, que no, que no vayas por ahí. Que no. Que no. Que no. La Xbox Series X es mil millones de veces más potente que la PlayStation 5 y mil millones de veces más rápida que la PlayStation 5. Y hoy se ha demostrado, lo han demostrado todas las páginas del mundo. Y los datos están ahí. Han hecho pruebas a una serie de videojuegos, pero es que podrían hacer pruebas con absolutamente todos los videojuegos, que siempre en la Xbox Series X van a ser más rápidos, pero muchísimo más rápidos. ¿Y ahora qué? ¿Váis a pedir perdón tanto a los de la prensa como a esos youtubers de mierda? ¿Van a pedir perdón por toda la mierdería que han soltado en los últimos meses diciendo de la PlayStation 5? ¿Ahora qué os queda? ¿Qué os queda? ¿El mando, el DualSense, ese video del de mañana? ¿Ese video del de mañana? ¿Sabéis cuánto dura la batería del DualSense? ¿Dos horas? ¿Dos horas? La batería dura menos que la del DualSense 4. Eso mañana. Eso mañana. Eso para mañana el video. Pero eso de enfrancarse. No, no, lo mío es mejor, lo mío es mejor. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué te pones así? ¿Por qué la Play es lo tuyo? ¿Pero por qué no te compras una Xbox? ¿Qué problema tienes? Y sobre todo, si te empecinas tanto en comprarte una Play, al menos cállate, deja de dar por culo, y acepta que la Xbox Series X es mil millones de veces mejor. Y atención, la Xbox Series S es mil millones de veces mejor que la PlayStation 5. Que eso también tenemos que hablar en otro video. Que la Xbox Series S está demostrando sobradamente que es muchísimo mejor que la PlayStation 5. Coño, si utiliza una arquitectura muchísimo más avanzada de AMD, y utiliza una CPU muchísimo más avanzada que la de la PlayStation 5, la Series S. Es muchísimo mejor videoconsola. Pero eso ya lo hablaremos también en un video futuro. Porque es que me están dando de contenido para hacer videos muchísimo. Y vosotros decís, solo sabe hacer videos ahora de PlayStation 5. Coño, pues porque ahora es cuando se están levantando los embargos. Ahora es cuando se están aproximando las fechas. Ahora es cuando se están viendo escándalo tras escándalo de la PlayStation 5. Cada dato que se sabe nuevo de la PlayStation 5 es un nuevo escándalo. Bueno, señores, vosotros lo pasáis muy bien. Es que fijaos los videos que tengo pendientes. La Serie S es más potente que la PlayStation 5 y lo están demostrando. Este es de los tiempos de carga que ha arrasado la Xbox Series X a la PlayStation 5. Ya ni hablemos de la Serie S. Porque eso ya sería ya una sangría total. La Serie S ya, que ni siquiera se tiene que preocupar por los 4K, es que iría volando. Volando porque utiliza el SSD y la CPU. De la Serie X. Con lo cual, volando. ¿Qué hacemos? El mando, 2 horas de batería. 2 horas de batería. Y con la demo esta del Playroom Astro Bot. En condiciones de otros videojuegos, dura menos la batería que un DualShock 4. Que es un desastre. Es un auténtico desastre de batería. ¿De qué más temas queréis que hable? Del SSD. Que no se puede meter ningún SSD externo de salida en la PlayStation 5. No tiene permitido. O sea, tiene el compartimento en la videoconsola. Pero no le pueden meter ninguno. Sea de la marca que sea. ¿Por qué? Pues porque son incompatibles con absolutamente todas las marcas del mundo. No le ha dado tiempo. No han hecho una actualización. Ni han metido un parche para que sea alguno. Alguno compatible. ¿Por qué? Pues porque Sony, como no ha hecho una marca propietaria de SSD. No le ha dado tiempo. Pues no quiere que nadie lo haga. Y vosotros lo comáis con patata. Todos esos videos lo haremos en el futuro. Hablaremos de todos esos temas. Qué bien que lo están haciendo. Es un escándalo tras otro. Oye, el Godfall. Exclusividad de seis meses. También aparecerá en el equipo. Y así uno tras otro. Y uno tras otro. Y uno tras otro. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. El videojuego de Shazelle RPG. Muchísimas gracias por estar jugando a él. Y por estar disfrutándolo. Muchísimas gracias de corazón. Y en lo que es la descripción del video. Tenéis Amazon. Y tenéis Instant Gaming. Para que disfrutéis tranquilamente también de esos videojuegos. Por supuesto de lo que son las compras de lo que queráis realmente. De la índole que sea. En la descripción del video. Los enlaces de Instant Gaming y Amazon. Y muchísimas gracias por comprar desde esos enlaces. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Pero esto ya es lo último que les quedaba a los piperos. Para decir que la Play 5 era mejor que la Xbox Series X. Lo único. Era lo de los tiempos de carga. Era lo único que les quedaba. Que los videojuegos. De hecho lo estaban diciendo últimamente los youtubers. En plan. It is what it is. What's up man? What's up man? Da igual. Da igual. Que la Xbox Series X se ama. Es que tampoco es más potente. De que la Play 6 no digo. Ahora todo depende de los tiempos de carga. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. El portón al Patreon. Vamos a ver. Es que los tiempos de carga son muy importantes. Todos esos youtubers de mierda. Hombre. Ahora qué. Ahora qué. Ahora qué. Amigo. Ahora qué. Nada más que diciendo que eso ya era lo único que tenía importancia. Los tiempos de carga. Y ahora qué. Ahora que sabéis que la Xbox Series X es muchísimo mejor también en eso. Y ahora qué. Vaya. Tienes que decir. Manuela. Manuelita al menos tú me darás consuelo. Manuela. Somos jarkoretas. Manuela dame consuelo. A comer. A comer. Te la tienes que comer. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!